... Emocionante ver las imágenes, yo realmente como usted decía, yo las vi desde mi casa, pero fue una emoción así tremenda, nunca me imaginé que se podía llegar a efecto esto, yo realmente a los competidores les dije que realmente ahí era el, comenzaba el desafío, conociendo yo el terreno, el camino por donde iban a transitar, así que les decía, este es el, y después cuando vi que ya venían de vuelta, ya se había cumplido prácticamente el desafío, me sentí orgulloso, contento de que se hubiera hecho esto, y esto es un granito de arena que aportamos para el turismo de nuestra provincia de Choapa. Mira, lo encontré realmente fabuloso, me encanta lo que están haciendo, ojalá toda la gente se motivara y practicara algún deporte. Con respecto a las imágenes, para qué te digo, la cordillera es preciosa, yo la he recorrido varias veces en moto, y me encantaría poderlo hacer el próximo desafío. La verdad, te cuento que yo estaba presente como en la primera versión, hasta que lamentablemente se tuvo que cambiar, y quedé ahí como con las ganas de vivirlo, estuve presente por vía WhatsApp, y me estaba enterando de noticias, de verdad que, una envidia ver lo que estaban viviendo con pedales en la cordillera, así que estoy muy entusiasmado de vivir esta experiencia, yo sé que se pasa muy bien, es un grupo de amigos increíble, yo la mayoría de la gente que estaba acá la conozco, la ubico, y más de alguna vez no hemos encontrado la ruta, así que muy contento de que ellos se atrevan y encontrarnos ahora en esta competencia. Mira, la verdad es que tienen que intentarlo, o sea, intentar es el primer paso a darlo a competir, digamos, siempre uno tiene sus miedos a participar, pero en este caso, que digamos, el paisaje es precioso, digamos, el relieve en sí, llegar a la cordillera, te va a cambiar, a todo el que quiera participar, le va a cambiar totalmente la visión, digamos, de la región. Bueno, primero que todo, felicitar al alcalde por esta gran iniciativa, de verdad, un orgullo que se realicen estas actividades acá en la provincia de Chuapa, sobre todo en Illapel, donde hay lugares tan lindos, tengo el placer de conocer el sector donde fueron, y de verdad, son hitos que realmente, son hitos del deporte, bien lo decía el Ceremi, del deporte que estuvo también en esta actividad, y esperar que este año llegue mucha más gente, estamos esperando más de 200 personas, vamos a hacer también las gestiones para que lleguen más competidores, sería muy entretenido que también hagamos más actividades en conjunto, ya lo hemos conversado con el alcalde y estamos bien de acuerdo en hacer muchas actividades deportivas en conjunto, sobre todo en Mountain Bike, que está, de verdad, va en ascenso todo lo que es el Mountain Bike en Chile. Poder difundir, tanto a nivel regional, con un lanzamiento, esperamos poder desarrollarlo en la capital regional, como también poder realizar algunos contactos, traer algunos deportistas desde Argentina, hay alguna sorpresa por ahí con unos amigos, una alianza que estamos creando, que tomaron este desafío de que quieren darnos toda la publicidad necesaria, que es Marca Chile también, que luego va a haber novedades con respecto a unos convenios que va a estar firmando nuestro presidente, que es el alcalde, y también el mismo documental que lo vamos a estar difundiendo, no solamente en las redes sociales, como lo explicaba, sino que también va a estar por ahí pasándose con algunos buses, traslados interurbanos, así que, como te lo digo, Alex, es una muy bonita experiencia y esperamos que esta segunda versión sea aún más exitosa que la primera.